Ford presentó en China la nueva actualización del Ford Territory, llega con un rediseño frontal y saldrá a la venta a fin de año para el mercado chino, por lo que se espera que esta actualización llegue a mediados de 2025 para otros mercados en donde se comercializa. Como dato curioso en el gigante asiático y otros países, este modelo también es conocido con el nombre Equator Sport. No es una simple actualización, pues aparte del rediseño frontal, ahora incorpora un nuevo sistema de propulsión híbrido enchufable. Este modelo es producto de la colaboración entre Ford y JMC. En esta nueva actualización podemos observar un cambio proporcional en su frontal. Ahora crece 55 milímetros respecto al anterior. La parrilla ahora es más alargada y recibió unas ranuras ovaladas color negro, además de la integración de nuevos faros y una fascia rediseñada. De perfil se mantiene prácticamente igual, a excepción por el nuevo diseño de riñes de 20 pulgadas. En la parte trasera, el único cambio es en la fascia, que ahora es más minimalista. En su interior cuenta con nuevos materiales y sigue conservando las dos pantallas digitales de 12.3 pulgadas, pero ahora se integra un sistema de audio mejorado de 10 bocinas. El modelo para China destaca por los insertos en color naranja, tanto en el tablero como asientos. Fuera de ahí sigue conservando el mismo equipamiento que ya ofrecía antes al igual que el equipamiento de seguridad. El motor base del nuevo Ford Territorio Equator 2025 dependiendo el mercado, sigue siendo el ecobús de 4 cilindros turbo de 1.5 litros, que genera 168 caballos y 192 libras-pie de torque. La potencia se envía a las ruedas delanteras mediante una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. En cuanto a la versión híbrida enchufable, se sabe que está compuesto por un motor 1.5 litros de 150 caballos de fuerza y un motor eléctrico. Cuando trabajan de manera combinada ofrecen un rendimiento máximo de 218 caballos de fuerza. La energía se almacena en un paquete de baterías de litio-hierro-fosfato, aunque Ford no brindó detalles sobre la capacidad de las baterías ni sobre la autonomía en modo de manejo. Habrá que esperar más información por parte de Ford, pero si quieres estar más informado de los próximos lanzamientos te dejamos este video.